Presentamos el editoriado y titulado Reunión de Urgencia. El presidente Luis Abinader convocó a una reunión urgente en el Palacio Nacional. Dirigentes políticos, empresariales, religiosos y de todos los sectores más importantes del país fueron convocados. En la misma, el tema central es la crisis sociopolítica por la que atraviesa el vecino país, tomando mayor relevancia desde que a mediados del mes de julio fuera asesinado su entonces presidente, Jovenel Moïse. En las últimas semanas se han registrado decenas de enfrentamientos a causa de la crisis de combustible que afecta a esa nación y ha paralizado casi todo el transporte público. También desde hace dos semanas se encuentran secuestrados 16 ciudadanos norteamericanos por un grupo paramilitar haitiano. La noche del miércoles, el Consejo Nacional de Migración anunció una serie de medidas bajo el escudo de que el país no puede seguir cargando con los problemas de Haití y estableció que se auditará el plan de regularización para determinar si los incluidos realmente califican. Establecer 38 oficinas en todo el país con propósito de identificar a todos los extranjeros, organizar reuniones con sectores productivos para definir procesos de contratación de mano de obra y limitar solo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. La reunión de Abinader con el liderazgo nacional es un mensaje claro de que el problema haitiano debemos enfrentarlos todos. Hasta el próximo comentario.